Hacemos contacto con el diputado federal del PRI, José Yúnez Zorrilla. Pepe, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Gusto saludarlos, Javier, Jorge, un saludar a todos los que nos escuchan. Un placer, Pepe. Bueno, pues se discutió ya, se quedó en un 16% el IVA, se aumentaron 7 pesos el cigarro, lo cual no lo puedo agradecer yo particularmente. Pero dicen que lo vas a pagar igual. O sea, lo pagas igual. Pues, ¿quién sabe? Sí, yo creo que si los fumadores siguen... Por cierto, sirve además para aclarar la industria cigarrera, las principales compañías no anunciaron que retirarían su inversión, hicieron la aclaración de que no invertirían en otros proyectos más, nada más, ¿no? Nada más. Pero bueno, Pepe, esto aparentemente habla de beneficios para el Estado de Veracruz. Sí, ciertamente el impuesto al valor agregado, como el propio IEPS, son impuestos participables, que están convenidos ahí en la ley de coordinación fiscal, y que de menos, el 20% de lo que se recaude por estos conceptos, se reasigna, según la fórmula de la ley, a las 32 entidades que forman el país. Así que, en este sentido, bueno, pues al no haber bajado el IVA y haber aumentos en el IEPS, va a haber más recursos para municipios y para Estados. Hay quienes han criticado mucho esta postura de que originalmente habían dicho que iban a bajarlo al 15%, y después con el argumento de las afectaciones en los distintos estados, decidieron mantenerlo, es decir, mediáticamente habría funcionado, pero al final se quedarían con este 16%. Lo habíamos platicado ya en alguna ocasión que generosamente me permitiste platicar sobre el tema, Jorge y tú. Yo creo que había dos razonamientos con respecto al impuesto al valor agregado. Primero, habría que decir, Javier, que aún cuando se discutió, no fue una posición unánime. Hay quienes pensamos que el tema de los impuestos, el tema fiscal en este país, no puede emprenderse de manera aislada, tiene que ser en forma intensa. Y por eso hubo oposición de inicio. El argumento que ganó en Iztapan, en el que nosotros nos vimos en inferioridad a la hora de votar, tenía como argumento dos premios. Primero, que las situaciones que vivimos en el año 2009, la fortuna ya no estaba vigente para el 2010. Una forma de poder alentar la economía interna, pues es evidentemente disminuyendo impuestos. Estos dos argumentos fueron los que se impusieron y salió la posibilidad de analizar la disminución del IVA, que se complicó, como ustedes saben, cuando más de 12 entidades están reclamando legítima y justamente recursos para poder emprender la tarea de infraestructura, reconstrucción. Bueno, y con esto, ¿con esto se alivia esa parte, Pepe, la de la reconstrucción de las zonas afectadas? Por lo menos, desde luego que, por lo menos hay quien estima que costará más de 100 mil millones de pesos. Con esto se puede considerar la posibilidad de crear un Fondo Nacional de Reconstrucción en la discusión del presupuesto de egresos de la Federación, que como tú sabes, se votará el 15 de noviembre hasta por 55 mil millones de pesos, de los cuales un punto en el IVA son prácticamente 32 mil o 34 mil millones de pesos. Ya se irían por los 10 mil millones de pesos que el gobierno federal comprometió liberar por los subejercicios de este año. Entonces, para el próximo año serían cerca de 35 mil millones de pesos, 40 mil y 10 mil para este año todavía que estamos a dos meses de concluir. ¿Por qué van los diputados, los legisladores federales, periodistas veracruzanos? ¿Qué buscarán en materia de egresos? En materia de egresos nos parece, sobre todo en el área en la cual yo estoy inmerso, Javier, Jorge, que se requieren recursos para promover el desarrollo de las regiones del país. Como una forma de encarar de manera definitiva los problemas de pobreza. Así como hay desigualdad entre personas, tristemente también hay desigualdad entre regiones y se requiere reorientar el gasto para que se puedan cumplir, por lo menos en términos de inversión productiva, el sueño y la posibilidad de disminuir esas brechas. Y yo estoy casi seguro que si a través del presupuesto como instrumento estaremos nosotros encarando de manera seria el problema de pobreza en este país. Entonces, es una de las prioridades que en materia de pobreza, como el principal tema de la agenda, se tendrá que discutir ahora con el presupuesto de egresos de la Federación. Muy bien. Bueno. ¿Cuándo arranca la discusión? La discusión arranca en cuanto quede formalmente aprobada la ley de ingresos. Como tú sabes, hasta el 20 nosotros teníamos de plazo. 10 días tiene el Senado de la República porque es una actividad concurrente entre las dos cámaras. Y a partir del 30 que tengamos ya la claridad de con cuánto va a contar el Estado mexicano para ejercer en el 2011, estaremos con esa información empezando a ver cómo se reparte en el presupuesto de egresos de la Federación. Sería del 30 al 15, prácticamente en las primeras dos semanas de noviembre, Javier. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Pepe. A cuidarse esa gripe. Muchas gracias. Se nota, ¿verdad? Sí, claro. En Perote está un poco inclemente el clima, hasta los propios nos desconocen. ¿Cómo han dado bajas las temperaturas, no? Sobre todo la semana pasada nos tocó estar por ahí y sí está bajando. Parece que ahorita ya se regularon, pero noviembre creo que junto con enero son los meses más fríos de la parte montañosa del Estado. Muy bien, Pepe. Pues gracias. Cuédate mucho. Estoy a sus órdenes. Gusto saludarlos. Igualmente un abrazo. Gracias a José Yones Orillas, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, presidente además de la Comisión de Desarrollo Social. Platicábamos hace un momento, Jorge, de la junta, bueno, de la sesión pública que tendría la sala de Jalapá. Se ha suspendido, será programada para un nuevo aviso. Para un nuevo aviso. No confirman la fecha. ¿Qué pasó? Ni tampoco dan a conocer las razones por las que se habría tenido que posponer o reprogramar esta reunión. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. En unos instantes volvemos con Jorge Faibre y Javier Moranchel en dos puntos y aparte a través de Radio Fórmula 1250. La tranquilidad que se respira en Veracruz es el reflejo de la experiencia de su gobierno. Que conoce el estado de sur a norte y sabe cómo resolver las necesidades de los veracruzanos, en especialas de mayor atención como seguridad y empleo. Claro, no todo se resuelve en seis años, pero estas acciones son las bases para que Veracruz tenga un crecimiento más rápido en los próximos. Experiencia. Esa sí lleva sus años ganarla. Veracruz es futuro. Proimagen Comunicaciones Somos la ingresa líder en la producción de video en Veracruz, gracias a nuestra constante innovación de tecnología de vanguardia. Un equipo de trabajo humano muy profesional y especializado, con el respaldo de 10 años de experiencia. Proimagen Comunicaciones Mira la grandeza de este estado. Impresionante. Lo comparten más de 7 millones de habitantes. Es el estado con el nivel más bajo en desocupación. En los últimos tres meses logró el primer lugar en generación de empleo a nivel nacional. Además, es uno de los estados más seguros para vivir. Aquí la gente te cuenta una historia muy diferente a la que están viviendo otros estados. Este gobierno está haciendo bien su tarea. Siete millones de habitantes. Esta es la forma de trabajo que México necesita. Veracruz es futuro. Gracias a la tarea emprendida por DIF Estatal, el programa de Corazón a Corazón ha atendido del 2005 a la fecha. 3.000 personas de escasos recursos, de las cuales 1.700 han sido intervenidas quirúrgicamente y hoy gozan de una mejor salud. De Corazón a Corazón ofrece anillos